Un hombre, un latido, fuera La patria de una canción La patria de una canción Un hombre, un latido, fuera Tu nombre, un latido, fuera La patria de una canción La patria de una canción Tu nombre, un latido, fuera Las lágrimas de mi madre Lobrioso de un corazón Lobrioso de un corazón Las lágrimas de mi madre Las lágrimas de mi madre Lobrioso de una canción Lobrioso de una canción Las lágrimas de mi madre Adiós, adiós, madre del río Madre del río La lluvia, la lluvia negra En el caserío Adiós, adiós, señor del monte Señor del monte La lluvia, la lluvia negra En el horizonte Arráncame el corazón Partido en cuatro pedazos Partido en cuatro pedazos Arráncame el corazón Arráncame el corazón Partido en cuatro pedazos Partido en cuatro pedazos Arráncame el corazón Pero lo haces con valor, como dejaste en mis labios Como dejaste en mis labios los destilos de tu amor Pero lo haces con valor, como dejaste en mis labios Como dejaste en mis labios los destilos de tu amor Adiós, adiós, madre del río La lluvia, la lluvia negra En el caserío Adiós, adiós, señor del monte Señor del monte La lluvia, la lluvia negra En el horizonte, en el horizonte Para el día en que yo me muera Verás caminar mi amor Verás caminar mi amor Para el día en que yo me muera Para el día en que yo me muera Verás caminar mi amor Verás caminar mi amor Para el día en que yo me muera Y dirán con mucha pena Ya murió mi emperador Ya murió mi emperador Válgame virgen morena Y dirás con mucha pena Ya murió mi emperador Ya murió mi emperador Válgame virgen morena Adiós, adiós, tierra bendita Así quebraron mis ojos Los llantos de una catrina Adiós, adiós, señor del monte Señor del monte La lluvia, la lluvia negra En el horizonte, en el horizonte La lluvia, la lluvia negra El gobierno de México La lluvia, la lluvia negra La lluvia, la lluvia negra La lluvia, la lluvia negra El gobierno de México Gracias.